El viernes, el líder separatista en una de las regiones prorrusas de Ucrania pidió a la población evacuar el área y marcharse a Rusia, asegurando que Ucrania estaba planeando un ataque. En cosa de un día y en lo que parece ser una nueva escalada, el líder de la autoproclamada República Autónoma Popular de Donetsk hizo un llamado a las armas. Insto a mis compatriotas, miembros de las reservas, a que acudan a las oficinas de alistamiento militar. Hoy he firmado un decreto de movilización general. Hago un llamamiento a todos los varones de la República capaces de portar armas para que defiendan a sus familias, niños, esposas y madres. Juntos alcanzaremos la deseada y necesaria victoria para todos. Vamos a proteger la región del Donbass y a todo el pueblo ruso. Esto y la amplia evacuación del área controlada por los rebeldes parece el preludio de un conflicto y de una invasión de Rusia en Ucrania. Mujeres, niños y ancianos estuvieron entre los primeros en ser evacuados de Donetsk. Fueron llevados en buses a la vecina región rusa de Rostov. Pero Kiev niega las denuncias de agresión hechas por los separatistas apelando a una solución por la vía diplomática. Reitero que los líderes militares y políticos de Ucrania no planean y no están llevando a cabo operaciones ofensivas en el este de Ucrania. La única opción de desocupación de la población y del territorio aceptable para nosotros es la política y diplomática. Según Kiev, son los separatistas quienes han intensificado sus ataques bombardeando casas en la línea del frente de Lugansk. Los lugareños afirman que los ataques de los separatistas se han intensificado. Recientemente estuvo tranquilo, pero en los últimos dos días disparan de vez en cuando. Va por momentos. Ayer fue un día de muchos disparos. También en Donetsk se han producido incidentes. Un auto explotó en el centro de la ciudad el viernes por la noche y el propietario, el líder del ejército separatista, no se encontraba a bordo cuando sucedió. Esto solo pocos días después de que Estados Unidos y sus aliados advirtieran de un posible ataque de bandera falsa como pretexto para una invasión rusa. Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin supervisa ejercicios militares en la vecina Bielorrusia y los líderes de Occidente se reúnen en la conferencia de seguridad de Múnich para discutir sobre la crisis. La diplomacia y la guerra parecen pender de un hilo. Gracias. 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 Gracias.